sean bienvenidos para hablar de noticias blaugrana y hay varios temas de los que hablar y uno sobre todo muy importante en estos momentos pero comencemos primero con memphis depay que la salida es obvia de memphis depay del barcelona aunque el entorno está endureciendo las condiciones de las negociaciones con la juventus el delantero holandés sólo se plantea cambiar de club a uno de primer nivel el cual sería la juventus obviamente y la verdad es que memphis no tiene tanta prisa por salir porque la intención del jugador desde un principio ha sido salir gratis esto debido a que la llegada a otro equipo le aumentaría su ficha entonces esto es lo que ha enfriado las negociaciones entre el barça y la juventus por memphis depay para la juventus obviamente esto es lo mejor que se espere un año y traer a memphis depay gratis pero obviamente el barcelona está trabajando mucho en estas salidas para poder ya inscribir a los jugadores a pesar de que se haya activado ya la cuarta palanca esto ayudaría muchísimo a la rebaja de masa salarial pero el barcelona sigue esperando a que memphis pueda tener un destino en la juventus o ahora se habla del chelsea ya que timo bernard salió del conjunto blue habrá que ver qué pasa con memphis depay porque esta situación también es una de las claves para poder inscribir jugadores vamos con el tema de bernardo silva pues el barcelona y el manchester city han intensificado las negociaciones por el jugador portugués y esto lo ha hecho saber gerard romero en su programa gigantes en donde la propuesta rondaría los 55 millones de euros asimismo ha indicado que la familia del centrocampista ya estaría planeando su visita al barcelona y también se asegura que la inmobiliaria que consigue las casas de los futbolistas en barcelona ya tiene el nombre de bernardo silva así que la posible llegada del portugués al camino es muy muy fuerte y ojo con esto que la salida de frankie de jong no sería obligatoria para que llegase bernardo silva así como muchos pensábamos que frankie de jong tenía que salir para que pudiera llegar bernardo silva esto al parecer no es así porque de aceptar su renovación con sólo aceptar la renovación a la baja ya hablaremos de ese tema más adelante el barcelona podría ya inscribir y poder traer a bernardo silva habrá que ver cómo está el tema de bernardo silva porque de hacerse este fichaje el barcelona definitivamente ya tendría una de las mejores plantillas de europa y obligatoriamente tendríamos que ganar la liga la copa y probablemente también tendríamos la obligación de ganar la champions a ver qué pasa con bernardo silva es un tema que también está caliente como el siguiente tema que es las renovaciones de bartomeu que han salido a la luz las cifras oficiales que el barcelona le debería a bengui de jong geral piqué clemón lenglet y marc andré ter estegen y el monto asciende a 311 millones de euros entre los cuatro una cifra bastante importante recordemos que bartomeu renovó a estos jugadores siete días antes de que dimitiera como presidente del barcelona así que estas renovaciones indicarían ciertos indicios de criminalidad y lo que el barcelona hasta el momento quiere es que todo se llega a buen puerto con los jugadores porque son los menos culpables de la criminalidad que ha hecho bartomeu que es muy evidente lo que ha hecho bartomeu en su gestión como presidente del barcelona toda la gestión es una verdadera porquería es una mierda lo que ha hecho por josep maría bartomeu en el barcelona y ahora sale esto ya recordemos que en el forensic se había dicho que en ciertas gestiones había indicios de criminalidad y pues bueno aquí está un ejemplo de ello estos contratos que insisto recordemos esto no hay que olvidar esto siete días antes de la dimisión de bartomeu bartomeu renovó a estos cuatro jugadores que en su momento se hablaba de que casi toda la plantilla estaba muy enojada con estos cuatro jugadores porque todos habían aceptado cierta reducción pero ellos tenían un trato aparte que era esto todo explotó el día de ayer con la noticia de the athletic que se le había filtrado el representante de frankie de jong imagino que para hacerlo parecer la víctima porque realmente es una víctima si no es una víctima frankie de jong pero la cuestión aquí es que el barcelona según informaciones le notificó hace casi un mes a frankie de jong que esta renovación que firmó en octubre de 2020 hasta 2026 que ojo que frente de jong cuando firmó esta renovación sólo tenía un año en el barcelona o sea que también lo de frankie de jong que es también para analizar tenía indicios de criminalidad también ya después fue avanzando la noticia y también marcando el terstegen gerard piqué y clemón lenglet también tienen esos indicios de criminalidad recordemos que esto supuestamente fue para ayudar al club ya que fue en medio de la pandemia para renunciar de este dinero de 2020 hasta 2022 y sería en este año donde el barcelona ya tendría que empezar a pagarle esos deferimientos que tendría el club con los jugadores pero al encontrar este tipo de indicios de criminalidad supuestos indicios de criminalidad el barcelona podría ahorrarse esto y de ir a un juzgado que me imagino que el barcelona no quiere eso para nada podría anular esos contratos y hasta los jugadores terminarían debiéndole al club todo ese dinero porque estos contratos podrían ser ilegales como dije el barcelona quiere que estos contratos queden sin efecto y que los jugadores regresen a los contratos que tenían antes de esta renovación en el caso de gerard piqué ya se podría llegar un acuerdo ya se habla de que llegaron a un acuerdo en donde el gerard piqué renunciaría totalmente al contrato que firmó con bartomeu y aceptaría una rebaja muy muy considerable de salario lenglet pues ya sabemos que ya se fue a préstamo al tottenham ter stegen ya también hubo los primeros contactos y parece que también está en las vías de poder llegar a un acuerdo para la rebaja salarial y también anular totalmente el acuerdo que tenía en 2020 con josep maría bartomeu pero el caso de frankie de jong es muy muy candente en estos momentos está muy tensa la situación entre el barcelona el entorno de frankie de jong porque no estarían en la labor de bajarse nada de la ficha lo que obligaría al barcelona a ir a juicio y entonces le iría mucho peor a frankie de jong porque como lo dije hace un momento podría incluso hasta terminar debiéndole al barcelona por ese contrato tan ilegal supuestamente ilegal que tendría por parte de esa renovación en 2020 a mí en lo personal me gustaría que se quedara frankie de jong porque creo que es un jugador que todavía puede dar mucho y con xavi puede dar todavía más en esta temporada pero en la realidad es que el barcelona necesita ya no sólo su rebaja salarial creo que el barcelona en este momento la realidad es que frankie de jong necesita salir sí o sí del barcelona para poder arreglar esta situación pero en sí la situación de frankie de jong está muy tensa con el barcelona a ver qué pasa en estas horas en estos últimos días porque no vamos a ver un fin de esto hasta final de mercado y a ver qué pasa y bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy comenten qué piensan de esta situación del barcelona que es bastante delicada no es posible que todavía no nos podamos deshacer de estos personajes de bartomeo de rossel pero bueno déjenle en los comentarios qué piensan no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ningún vídeo que subamos gracias por ver el vídeo compartan el canal compartan el vídeo para que más gente se una a la comunidad de estación blaugrana gracias por ver el vídeo yo me despido visca el barça